Este martes, el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Delgado, dio a conocer que el huracán Zeta se degradó nuevamente a tormenta tropical. Asimismo, en la segunda ocasión, en 20 días, que la península de Yucatán se prepara para recibir un huracán, en esta ocasión a Zeta, que impactó ayer con una categoría 1 y aunque no traía gran fuerza, se prevenía que provocaría fuertes lluvias. Se degradó el huracán Zeta. Ya es de nuevo tormenta tropical. Se ubica a 140 kilómetros al suroeste de Progreso. Presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste a 22 kilómetros por hora. Hashtag, juntos saldremos adelante, agregó en Twitter Joaquín Delgado. Por otra parte, señaló que los reportes que tienen hasta ahora indican saldo blanco después del paso del huracán Zeta por Quintana Roo. Informo para 90 grados, Berenice Soares. ¡Gracias!